Bueno, la tarea no ha sido fácil. Tuve el apoyo de algunos amigos, gracias a Dios, que dieron en mí el potencial para poder dirigir un periódico. Una gran felicitación a este importante medio que es Sin Fronteras, que permite que los que somos de tantos diferentes países nos sintamos unidos en esta región de Canadá. Cuatro años de un arduo trabajo. Una felicitación para Omar y para su familia y todo su equipo, porque la verdad que estos esfuerzos nunca son en solitario, sino que son de un grupo de personas que ha logrado mucho éxito y esperamos que siga cumpliendo muchos años más. Ese es el trabajo de Sin Fronteras y hoy, gracias a Dios y a todos los amigos que colaboran con nosotros, todos ellos que mancomunadamente aportan un granito de arena a este gran proyecto. Hoy es posible estar en esta celebración de cuatro años y poder decirles que tenemos grandes proyectos, que vamos a seguir adelante, que no nos detienen nada en estos momentos, porque tenemos el apoyo de toda la comunidad latina y que cuenten con nosotros para todo y cada uno de sus eventos. Ese es Sin Fronteras. Hola, estoy feliz y encantada de estar en esta fiesta tan grande, celebrando los cuatro años de Sin Fronteras News, un periódico al que hacemos parte una cantidad importante de profesionales que queremos solamente llegar a sus casas, entretenerlos y actualizarlos de los conceptos políticos, económicos y sociales de nuestros países de origen. Gracias por soportarnos, por ayudarnos y por permitirnos crecer. Gracias por abrirnos sus puertas cada dos semanas y gracias por sus aportes y por sus comentarios a este periódico que va a ser el gran proyecto de nuestra América Latina en Vancouver. Gracias. Muy contento, muy contento de aquí con Omar García, una persona que indudablemente ha empujado, obviamente el periodismo en Canadá, en Vancouver apoyando a las comunidades. Muchísimas gracias Omar, muchísimas gracias a Nueva Frontera, porque gracias a ese espléndido periódico, pues hemos tenido la oportunidad de saber qué es lo que está pasando en Latinoamérica, qué es lo que está pasando con nuestros amigos latinos. Nos encontramos hoy en esta reunión, celebrando los cuatro años, cuatro años de grandes esfuerzos, porque no hay persona que llegue a Canadá que no construya con el sudor de la frente. Así que pues, felicitaciones, construir es fácil, es difícil, destruir es fácil. Así pues que vamos a construir todos, uniéndonos y acompañando a este gran periodista que es Omar García. Muchísimas gracias. Gracias. Un medio de comunicación dirigido a la comunidad y es Sin Fronteras el periódico de toda la comunidad latina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!